La mitología japonesa es rica en leyendas y seres extraños. La ciudad de Tokio se podría considerar como fuente y origen de muchas de ellas. En esta oportunidad te contamos la historia de la Kushisake Onna, traducido del japonés como la mujer con la boca cortada. Una aterradora leyenda que al día de hoy sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad más cosmopolita de Japón. La Kushisake Onna es el espíritu de una mujer que fue asesinada hace mucho tiempo por su marido, cortándole la boca con una espada, que le ha dejado una herida abierta casi de oreja a oreja. Es bastante difícil escapar de la ira de este espectro para quien tenga la desdicha de conseguírsela. Se cuenta que cuando esta aterradora aparición se cruza con algún joven, simplemente se detiene frente a éste y le pregunta, ¿Ataji wa Akirei Nadeska? Lo que se traduce como, ¿Soy hermosa? Si el infortunado dice que sí, la mujer se arrancará la máscara y le preguntará, ¿Shoste Imawa? Y ahora, si en ese momento su víctima grita despavorida o de alguna forma se asusta, el espíritu interpretará a sus salaridos como un claro no. La mujer cortará la cara con un cuchillo o unas tijeras para que la víctima quede parecida a ella. Por otra parte, si la segunda vez que pregunta, la respuesta es sí, dará exactamente igual, ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para que experimente su dolor. Si queda vivo, el infortunado morirá irremediablemente a causa de la herida maldita provocada por la Kushisake Onan. En cuanto a su historia, se cuenta que hace muchos años, una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Al parecer, era tan hermosa como promiscua, y es que además de contar con numerosos pretendientes que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. El samurái entró en un estado de cólera increíble y se dirigió hacia su mujer cortándole la boca de lado a lado mientras le gritaba, ¿Crees que eres hermosa? Una vez hubo terminado de rajar completamente la boca de la joven, terminó la faena diciéndole, ¿Quién pensará que eres hermosa ahora? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento, la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai y que vagaba por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre que se encontrara. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad de Tokio con una mascarilla quirúrgica en la boca, algo que nos sorprende teniendo en cuenta las costumbres sanitarias de los japoneses. La leyenda de la Kuchisake Onna ha trascendido las fronteras del país del sol naciente y se ha convertido en una de las historias japonesas más conocidas en todo el mundo. En 2004, se popularizó en Corea del Sur, donde el espectro de origen japonés utiliza ahora una máscara de color rojo de la sangre que emana de las heridas. Se la conoce como Palgan Maseukeu Yeoha, traducido del coreano como la mujer del cubrebocas rojo. Sobre sus orígenes en Corea, encontramos que una mujer se realizó varias intervenciones quirúrgicas. Al principio no se animaba porque no estaba segura, pero viendo el resultado que algunas mujeres habían obtenido a partir de las cirugías, se animó. Se volvió a someter hasta a cuatro intervenciones quirúrgicas. Todo estaba perfecto en su rostro, pero vio que algo faltaba, una boca perfecta. El cirujano enfermó y lo reemplazó su aprendiz. Entonces la mujer, sin dudarlo, se sometió. Luego de la cirugía, el novato le recomendó que tuviera puesto el cubrebocas durante tres días. La mujer se fue a su casa emocionada y, pasados los días convenidos, se quitó el cubrebocas. Entonces descubrió que no tenía una boca perfecta, sino una cortada de oreja a oreja. Todo por el fallido intento del aprendiz. La mujer se suicidó y su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, se dice que una mujer con la cara tapada por un cubrebocas de color rojo, como la que usan los cirujanos, que no es nada raro, ya que muchos coreanos las usan para prevenir enfermedades, recorre las calles de Corea del Sur. Cuando se encuentra a alguien, normalmente hombres o niños, ella hará las preguntas habituales. ¿Sobie hermosa? En ese caso, la respuesta puede tener dos variables. Los pocos que responden que no, ya que cuesta decir esto ante una aparentemente bonita joven, suelen sufrir la ira del fantasma, que al no escuchar la respuesta que quiere, clava unas tijeras en el cuerpo hasta que su víctima muere agonizando. Por el contrario, lo que comúnmente se contesta a la pregunta es un rotundo sí. Entonces, la mujer, para saber que está diciendo la verdad, moverá su mano hasta su boca y quitará la mascarilla lentamente, hasta mostrar su verdadero rostro. Entonces, volverá a preguntar, ¿y ahora, soy hermosa? Si contestan que no, se enfadará y los matará de la misma manera. Sin embargo, si contestan nuevamente que sí, la mujer, al ver el éxito de su belleza, les querrá regalar algo bonito, por lo que tomará sus tijeras y les abrirá la boca de tal manera que dejará una sonrisa parecida a la suya para que ellos también se sientan hermosos. En otras versiones, simplemente les corta la garganta. A pesar de todo esto, la leyenda, tanto en las versiones japonesas como coreanas, cuenta que existen ciertas formas de evitar su venganza. Si la persona asediada da una contestación lo suficientemente ambigua, como por ejemplo, la belleza es algo relativo, o si se le hace la misma pregunta, ¿y yo, soy hermoso? Kushisake Ona se quedará pensando en el significado de la respuesta y seguramente le dará tiempo a la víctima de escapar y correr lo suficiente para huir de sus tijeras. El llevar dulces y ofrecérselos también puede funcionar, ya que este gesto de amabilidad la apacigua. Otra forma es decirle tres veces la palabra pomada. La palabra funciona siendo cantada, debido a que no le gusta la pomada. Además de las anteriores, se conoce otra manera según la cual la Kushisake Ona desaparece. Consiste en contestarle, no, eres fea y no quiero ser como tú. Por último, y la manera más sencilla de deshacerse del espectro, es si ante la primera pregunta la víctima responde un educado, lo siento, tengo mucha prisa, el espectro la dejará marchar, haciendo uso de los buenos modales de la cultura japonesa. Quien visita Japón puede encontrar un país lleno de numerosas historias y leyendas milenarias que hacen referencia al folclor típico de la zona. La Kushisake Ona es una de estas historias que no deja de producir escalofríos a todo aquel que las escucha, tanto locales como turistas. Si viajas a Tokio, quedas prevenido si caminas de noche por la calle solitaria y te encuentras con una hermosa mujer con la boca tapada y te hace la pregunta, ¿A Tashiwaki Reina Deska? Ya sabes lo que debes hacer. Aunque tal vez lo mejor en este caso, es no hacer contacto visual con ella, o responderle educadamente que tienes prisa. De lo contrario, Kushisake Ona te cortará la cara y te hará sufrir tal como ella sufrió alguna vez.